No, 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 no. ¿A qué me reúyes así? ¿Qué fue lo que te hice? Mírame a los ojos. Y dime que en serio no sabes qué fue lo que me hiciste. Juro que no sé por qué te fuiste así del hotel ese día. ¿Estás seguro? Solo se me ocurre pensar que te estabas vengando de mí por lo que te hice. ¿Tú entonces sí sabes de lo que te estoy hablando? Sé que estuvo mal que te ocultara, que tenía novia y que me iba a casar. Y si querías darme una lección, con eso lo lograste. Pero te prometo compensar ese error todo lo que resta de mi vida. ¿Qué? ¿No era por eso que me estabas castigando? No. No solo me mentiste a mí. Lastimaste a tu prometida el día de su boda. Sí, sí, eso no tiene perdón, ya lo sé. Y reconozco que ella se llevó la peor parte. Pero lo que siento por ti es más fuerte. Ay, Dios. No sé. Lo que hay entre nosotros, Fernanda, es especial. Y saliendo de aquí te voy a convencer de eso. Ya deja las cosas así, ya. No te vas a zafar de mí tan fácilmente. No pienso alejarme de... de ti nunca más en mi vida.